A partir del 2010, el Ministerio TIC emprendió un nuevo reto de cara a una nueva realidad tecnológica para el país. Con un nuevo enfoque, el nuevo Ministerio TIC se convierte en el actor principal del proceso de fortalecimiento de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones del país. Dos años después, en el 2012, una nueva normatividad modifica la estructura del Ministerio y un decreto permite ajustar la planta del personal. Así, el 17 de diciembre de 2012 se crea el Viceministerio General TIC y nace el nuevo Viceministerio de Tecnologías y Sistemas de la Información, encargado de dirigir las políticas, el desarrollo y fortalecimiento de la industria TI del país. Esta reestructuración incluye la transformación del programa Gobierno en Línea, que ya funciona como una dirección que hace parte del nuevo Viceministerio de TI. Igualmente, el programa Compartel se convierte en la dirección de conectividad y Vive Digital Regional es ahora la dirección de promoción de TIC. Con estos cambios, el Ministerio TIC gestiona los 64 proyectos que hacen parte de Vive Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!